Y las explosivas denuncias del ex senador Gustavo Bolívar no solamente generaron revuelo en el ámbito judicial, sino también en lo político. Sobre acoso sexual en Senado. Uno, las denunciantes no dan la cara por miedo al escarnio y a perder sus parejas. Dos, los agresores saben que tenemos sus nombres. El efecto disuasivo de la denuncia es efectivo. El acoso ha bajado. Están asustados. Esta denuncia que ya está en manos de la Fiscalía General de la Nación prendió las alarmas de lo que puede estar ocurriendo al interior del legislativo. A través de su cuenta en Twitter, el presidente del Congreso, Roy Barreras, manifestó que es clave la investigación en el sentido de una presunta existencia de casos de trata de personas y acoso sexual al interior del Senado de la República, como lo denunció el excongresista Gustavo Bolívar. Es solicitado formalmente a la Fiscalía investigar a fondo si existió una red de trata de personas o prostitución en el Congreso, como se afirmó este fin de semana. También otros congresistas y políticos reaccionaron a la denuncia. También debe hacerlo Gustavo Bolívar. La ley les obliga a denunciar. Hay que recordarle al ex senador Bolívar que él tenía la obligación de denuncia penal sobre estos hechos. No puede conocer un delito y no denunciarlo. El revuelo político por esta denuncia en el Congreso sigue a la espera del proceder de la justicia y de qué nombre se conocerán para que se tomen las acciones. El revuelo político por esta denuncia.